Hola, ¿cómo estás? Encantado de que estás aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación aquí a mi Dazen. Platicándoles que yo tenía una cicatriz aquí en la barbilla que me hice hace varios años en un accidente y no me gustaba. Seguramente si ponen ahí algunos videos de programas pasados la van a ver y bueno, prácticamente desapareció la cicatriz. Entonces así tuve el gusto de conocerte y te quise invitar porque me estabas enseñando hay unos testimonios muy buenos acerca de lo que vamos a hablar ahorita. Pero quiero que nos digas qué es lo más popular hoy en día hablando de cirugía plástica. ¿Para qué te buscan más? Bueno, mira, la cirugía plástica en la actualidad ha modificado muchas de las vidas de las personas. Es una especialidad que tiene mucha inferencia sobre todo en toda la parte del cuerpo. Ahorita ha tenido un boom mucho muy grande en la cuestión del contorno corporal y eso es lo que en esta ocasión estábamos viendo un poquito. Sobre todo en el sentido del moldeamiento o en que vemos mucho mejor en alta definición en los cuerpos, la mejoría atlética de las personas posterior a hacer sus ejercicios en fin. Ok, entonces eso es como liposucción. ¿Cuál es la diferencia entre liposucción y liposcultura o alta definición? Eso que me comentabas. Bueno, la liposucción es un procedimiento que tiene como finalidad la extracción de grasa y así se inició, ¿no? Hace cuánto. En la cirugía plástica. Pues esto tiene desde los años 60, 70 con fines estéticos. Sin embargo, ha ido evolucionando y se ha ido modernizando conforme más ha pasado el tiempo. Y ahora no solamente es quitar la grasa, sino también realizar lo que llamamos liposcultura, sino que esta grasa se utiliza y se transfiere a otras regiones del cuerpo para moldearlos, darle volumen. Y finalmente esta liposcultura evolucionó a la alta definición mediante la técnica actualmente en donde podemos enaltecer la estructura anatómica muscular del paciente en todas las regiones. El abdomen, el torso, los brazos, en fin. Entonces lo que haces es sacar grasa de un lado e inyectarla en otro lado como para tonificar el músculo. Claro, la grasa es un tejido que no solamente nos da una reserva energética. Actualmente es un tejido que se ha estudiado muchísimo y hemos encontrado que tiene factores de crecimiento, células madre, líquido de, bueno, factores o suero de regeneración tisular. Y entonces al transferirlo a otra región, pues potencia el crecimiento, por ejemplo, muscular, además de dar volumen. Ah, puede hacer que crezca el músculo, o sea, no nada más es que te le inyecto, me inyecto en los hombros y ya tengo el hombro así o en el bíceo. O sea, te ayuda también a incrementar la masa muscular. Claro, por supuesto, por ejemplo, en regiones donde está el tejido atrófico o desvitalizado, por ejemplo, cicatrices, mejoran mucho las condiciones de la cicatriz por las características del tejido, ¿no? Y es tuyo, entonces prácticamente no tiene un potencial riesgo de rechazo. Fíjate qué interesante eso, yo nunca me hubiera imaginado que tuviera una utilidad esa grasa como para generar más músculo, ¿no? Pues es un nutriente y además da volumen y es tu propio tejido y entonces prácticamente no lo hace potencialmente al rechazo. De hecho, antiguamente utilizábamos muchos implantes de tipo de silicón o protésicos para dar contorno a la corporal. Te podías poner abdomen, pecho, brazos, pantorrillas. Pectoral, pantorrillas y aunque se siguen utilizando, por ejemplo, la región del glúteo prácticamente ha sido reemplazado por completo por el uso de la grasa. Ya en el varón también la transferencia de grasa en el pectoral o en los brazos, en la zona de la espalda, también está reemplazando el uso de estos implantes de silicón. ¿Quién es buen candidato para hacerse una cirugía como esta? ¿Cualquier persona o no hay algunas restricciones? No, claro que hay restricciones, evidentemente y siempre lo comentamos, la cirugía plástica no va a sustituir un estado de vida o una buena calidad de vida hacia el ejercicio, la dieta, algo que veo mucho en este programa y que finalmente lo que hace la cirugía plástica es como un procedimiento coadyuvante, pues potencia estos resultados o hace que sean más evidentes y al paciente lo nota. Pacientes que normalmente hacen ejercicio, etcétera, después de hacerse el procedimiento ven los resultados mucho más dramáticos y pues se motivan más, terminan haciendo fitness o compiten. Hay otros pacientes que a lo mejor no hacen tanto ejercicio, pero pues les llena su estilo de vida porque trabajan o lo que sea y con la cirugía pues mantienen o logran tener un mantenimiento de su ejercicio. Por ahí en las fotos está uno de ellos, ¿no? Un testimonio que alguien que hacía mucho ejercicio pero era muy delgado y no lograba tonificar. Esto nada más le diste un retoquín con esto y es una diferencia impactante, ¿no? La foto. Sí, no, y además ya después empiezan a hacer ejercicio y lo enaltecen, ¿no? Los resultados, digo, pueden llegar a hacer fitness o competir. Que ha tocado, o sea, el paciente que llegó a competir y a fitness. Sí, sí, que compiten y ganan y todo. Es muy variable, ¿no? Cada paciente tiene expectativas diferentes. Hay pacientes que lo buscan solamente para moldear, hay otros que sí buscan en un sentido pues más estricto de su estilo de vida, pues mostrar su cuerpo, en fin, de todo ahí. Oye, ¿ya algún riesgo, alguna contraindicación? Bueno, los pacientes, evidentemente, como esto es un procedimiento médico, tienen que llevar pues todo el protocolo de estudio médico, ¿no? Tienen que hacerse pues una valoración médica, ver su historial médico, que no tengan comorbilidades o algunas afecciones o enfermedades asociadas. Y bueno, también estudios de laboratorio para determinar que están condiciones. Obviamente pacientes que tienen enfermedades, diabetes, presión alta, problemas de colesterol del corazón, en fin, tienen que o bien controlarse o bien valorar una balanza si es candidato o no realizarse este procedimiento. ¡Órale! Oye, y hablando de, por ejemplo, los implantes de pecho, también son muy de moda, ¿no? Muy popular. Pues sí, digo, todo esto en contorno corporal ha tenido un boom, tanto en el género femenino como en el género masculino. Pero, te digo, es... Masculino también. Sí, valorando mucho las condiciones de cada paciente, ¿no?